Quiero informaros que el día de ayer, como por todo se anunció por el portavoz del Grupo Popular, se retiraron cinco mociones que presentábamos los concejales no adscritos al próximo pleno. Yo quiero informar estas mociones que planteamos, qué es lo que se planteaba en el pleno y por qué pensamos en realizar estas mociones. Una de las primeras mociones era la de no peatonalizar la calle Luciano López Ferrer y lo que pedíamos en ella era que se abriga el tráfico y se cerraran en momentos puntuales, cuando haya algún acto o fines de semana o demás. ¿Por qué planteamos esta moción al pleno? Porque los vecinos, ciudadanos de Villena, que han venido y que se han puesto en contacto con nosotros, nos han traído 1.300 firmas que han recogido, en contra de la situación en la que estábamos. No están en contra de la peatonalización, pero sí que están en contra de que esté constantemente cerrado el tráfico. Podría estar abierto el tráfico, pero no constantemente, solamente en momentos puntuales. Por eso nosotros presentamos esa moción, que ayer el equipo de gobierno retiró del orden del día. Sí que es cierto que hay un informe de la secretaria, pero siempre se han presentado mociones a los plenos y todos los grupos políticos han presentado mociones de lo que ellos han considerado importantes de su ciudad. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo quería conocer si es posible el encabezamiento, en el cual se pregunta para que la gente ponga su firma en contra de la peatonalización del... Los abajos firmantes están de acuerdo con el proyecto de remodelación del paseo Chapiz, pero en contra del desvío de la circulación de todo el pueblo, con el consiguiente acasco que supondría. La peatonalización de la calle Luciano López Ferrer, siendo una de las principales y lógicas salidas del pueblo. El aumento del tráfico alrededor del dicho paseo, con la consiguiente eliminación de plazos de aparcamiento. No están en contra del paseo, ni están en contra de la peatonalización, ni están en contra de que se corten todos los días. Voy a presentar moción de urgencia. Pues lo estamos valorando para intentar solucionar esto. Pero que nuestra intención era buena, era intentar escuchar, se recogieron las firmas por parte de los vecinos y plantear esta moción al pleno y que el pleno, que al final es soberano, fuera el que decidiera. Y ahora lo que intentamos es ir en contra de la ciudadanía. O sea, si hay distintas personas que están diciendo que no se han recuerdo con esto, pues no son los vecinos de ahí. Y si no, podemos buscar un camino intermedio. Pues no lo enterremos y la tengamos a ver todos los días y la tengamos a cerrar todos. Lo vamos a buscar en el camino intermedio. Y eso se escucha a la ciudadanía. Lo demás es mirar a... no sé para dónde. Y aquí todo lo vemos. ¿Os ha presentado el informe de la policía sobre los inconvenientes o la ventaja que tenéis en la dirección de los vecinos de la policía? Bueno, nosotros conocemos el informe de la policía porque en aquella entonces, cuando se empezó el proyecto del Paseo Chapí, queríamos concejar la condenación y conocemos el informe de la policía. Y ahora dices que perfectamente el tráfico puede ir por esa zona. Y es favorable el informe, claro que sí. Pero si los vecinos te están diciendo y mil trescientas personas te están diciendo que no, pues habrá que sentarse a recapacitar. Y ahora dices que no, vamos a buscar un camino intermedio.